¿Qué tal? ¿Qué tal? Queridísimos amigos de la televisión Bienvenidos a la televisión piloto de la televisión Y a un gran elenco de ciudadanos de la televisión En esta oportunidad Quiero presentarles en versión de abajo A continuación, veremos el trabajo de la televisión Muy acercado para mostrarles ¡Qué buena broma! Sigan así muchachos Quería contarles que nuestro programa estará repleto de secciones como esta Además tendremos algunos amigos invitados, entrevistas, el informe del tiempo Y por supuesto a mí, el Dr. Mojado Resolviendo los problemas que los niños traen Problemas como el cajón Nada que ocurre entre él y su madre A continuación, si no a esto se supone que el niño Hemos visto por lo que un hombre Un gran elenco de la televisión Tengo que verte desde aquí ¿Qué? ¿Kan finde? Y antes de irnos a la televisión Hemos visto en un gran elenco Tengo que vernos Tengo que verte en un gran elenco Y antes de irnos a la televisión Tengo que vernos Más un gran elenco Tengo que vernos Tengo que vernos Tengo que vernos ¡Suscríbete y activa la campanita!